En la lección anterior, no la de hoy, sino la de hace 15 días, estudiábamos los sacramentos. Y los sacramentos nos llevaron, creo, al descubrimiento de lo universal. Vimos que toda la materia para el cristiano, y aquí hay que abrir un paréntesis, por tanto, el cristiano, cuando lo es de verdad, decimos que empieza en las raíces mismas de lo humano. Cristo nos enseñó a conocer quién es el hombre. Cristo nos descubrió quién somos cada uno de nosotros. Pero hay un peligro, y es entender que el ser cristiano es ser hombre de verdad, de una forma personal, lo cual es verdad, pero terminando en la piel de cada uno. Es decir, que yo soy yo, y yo soy cristiano, y yo que soy cristiano tengo la dimensión de mí mismo, empiezo y termino en mi piel, que es el marco de mi existencia. Esto hay que vencerlo también. El cristiano es el hombre en toda su dimensión, y una de las grandes dimensiones del hombre es que está sembrado en el universo, su dimensión universal o cósmica. Y esto lo explicábamos el otro día a través de los sacramentos. Los sacramentos son una señal sensible, lo vimos que confiere la gracia, y vimos que parten de una base. Otra vez, no es que Jesús inventa sacramentos, o que nos suelta un sacramento que hemos de practicar. Es que el sacramento nos reconduce, otra vez, como un indicador, sacramentum también es un semellón, una señal, como un indicador, nos conduce hasta el corazón de la materia. Las cosas que son, ¿qué son? Y entonces el sacramento te dice, las cosas que son, no son lo que parece que son, sino que lo que son es lo que indican. Esencial de la materia es ser indicadora, o de otra forma, la materia tiene por meta y definición el ser una ventana abierta a la realidad. La materia es transparente. Todo aquello que hay en el universo es transparente y remite a algo. Tanto si es la estrella, como la montaña, como el río, como el mar, como la cultura, como el hombre, como la amistad, como el dolor, como la enfermedad. Todo aquello que está aquí, remite a... Es decir, si tú ves un pino, y no ves más que el pino, no ves el pino. Puesto que el pino es algo que te recoge y, metiéndote por el pino, el pino mismo te dispara a encontrar y descubrir cuál es la realidad de las cosas. Pues bien, las cosas no son lo que enseñan, sino que lo que no enseñan es lo que son. Tienen como propiedad, como pintábamos el otro día, tienen como propiedad partir desde un punto, este sería el punto pequeño de la materia, y lanzarnos a la visión inmensa de todo lo real, que es mucho más allá y mucho más ancho que la materia. Esta es la materia, y esta materia nos dispara hacia el mundo de lo real. Esto lo vimos con los sacramentos, que son detalles de la materia. Por eso digo que, cuando no se acepta el valor de la materia y el sentido de la materia, no se pueden recibir sacramentos. Dijimos que hay un consumismo sacramental, lo cual siempre es, evidentemente, pecado mortal, naturalmente, o más, o más que mortal. Los sacramentos no deben recibirse si no se sabe lo que se recibe, evidentemente. Pero un sacramento es bautizamos por bautizar, comulgamos por comulgar. No, cada vez que bautizas, estás diciendo que el agua que ves y tocas, que es un punto de la materia, conduce a profundidades que es capaz de despertar dentro de ti, limpiezas que a lo mejor ni conocías. Cuando coges un pan y te lo comes, el pan de la Eucaristía, estamos en lo mismo, comes pan, pero a través del pan estás descubriendo que los soportes de aquel pan, que alimenta no tu vida, sino toda vida, es, los soportes del pan, es la misma realidad de Dios. Toda materia, el pan, el aceite, el vino, el agua, te conduce hacia lo infinito. Si la materia funciona, no te coge y te sienta en sí misma, sino que si la materia funciona, tú te colocas en la materia y es como un tren que se pone en marcha y te conduce a dimensiones que no habías sospechado. Entonces, se pueden recibir sacramentos. Y aquí, ¿por qué los sacramentos obran tan mal? Porque la gente los recibe por obligación. Los niños se bautizan, ¿por qué? Porque hay que bautizar los niños. Hombre, no vamos a tener moros los niños. No son razón de ninguna clase. ¿Por qué no van a ser moros los niños? Y la gente se casa por la iglesia, ¿por qué? Hombre, no le vamos a amontonar. O sea, que se casan para no amontonarse. ¿Qué sentido tiene todo este lío? ¿Vamos a misa los domingos? Porque, hombre, no vamos a ser como los perros que no van a misa. A ver, que vamos a ir para ser como perros. Si esto es no ser cristiano. La grandeza está de la parte de acá, mucho más acá. Toda materia, cualquier cosa de la materia. Una estrella, un pino, el agua, el mar, el sufrimiento. No te puedes acercar a ella sin que se te abra por delante una ventana y digas, ¡Ah! Eso es. Tú bautizas al niño para decirle al niño que jamás se acercará al agua sin que el agua le limpie profundidades. Este es el sacramento. Ahora se puede bautizar. O tú comulgas para que el niño o tú aprendáis que jamás comerás pan sin que el comer el pan te lleve al descubrimiento de aquel que sustenta toda vida, que es Dios. O tú jamás toparás con una enfermedad o un dolor sin que el dolor o la enfermedad de alguna forma te recojan y te catapulten, te disparen hacia unas metas que tú no conocías. La materia se hace transparente. Por tanto, las personas que tropiezan en la materia y son capaces de decir en el siglo XX, ¡Un asco! Este hombre, 80 kilos. Este niño, un estorbo. Una cosa vomitada que decía Sartre. Estos no pueden recibir sacramentos. Hombre, faltaba más. Si yo no creo que la materia sea más que la materia, o sea, la materia no es más que la materia, no puedo recibir sacramentos porque justamente el sacramento es la afirmación de que la materia conduce más allá de la materia. Que es esta vida. La vida es un sacramento. Nuestra vida. Pues yo no tengo, no tiene sentido ninguno la vida si yo no entiendo que esta vida me conduce más allá de esta vida. Eso es todo. Como cuando un amigo, pues yo entiendo que mi amistad me conduce más allá de mi amistad. Como cuando uno se casa, mi casamiento me conduce más allá del amor humano. Y así sucesivamente. Con lo cual, todo el universo estalla y eclosiona de luz. No sucede nada que no sea a la vez suceso y profecía. Pero, más profecía que suceso. Luego, no cae agua sin que sucedan dos cosas. El agua que cae y la profecía del agua que cae. Que es más grande la segunda que la primera. Y el agua que cae significa que toda agua es capaz de limpiar la profundidad del hombre. Y cualquier enfermedad o cualquier alegría o cualquier fiesta o cualquier día de cada día de los que nos molestan tanto son también situaciones materiales que nos conducen al descubrimiento del sacramento. Y el sacramento es la afirmación de que todo aquello de material que sucede es una ventana abierta hacia el infinito. Nuestra misma vida. Nuestra misma ilusión. Nuestro mismo ser. Nuestra misma enfermedad. Nuestra misma salud. El estar aquí. Todo esto es profecía. Toda materia es más profecía que materia. La materia casi no es. Está en el borde del no ser. Su grandeza está justamente en que desde este borde del no ser nos puede disparar hacia las inmensidades del ser. Por esto Cristo instituye sacramentos. Pero como una lección. Recuerden otra vez el indicador. ¿Se acuerdan? Cristo no hace milagros para hacer milagros. Hace milagros para algo. Nos conducen a algo los milagros. Pues ahora estamos en lo mismo. Los sacramentos son igual. Los sacramentos no sirven para nada. Para nada. En sí no sirven para nada. El que comulga por comulgar no comulga. El que va a misa por ir a misa no va a misa. Los sacramentos no sirven para nada. Son disparaderos hacia. Y si el sacramento te envuelve y te queda en el sacramento. Has perdido el tiempo. Has profanado el sacramento. Has profanado la materia. Si tú al ver un niño. Es decir un niño. Un niño. Has profanado el niño. El niño es mucho más que el niño que ves. Como cualquiera de nosotros somos infinitamente más que lo que mostramos. Faltaría que fuéramos solo lo que mostramos. Faltaría. Uno sospecha que a veces... Pero está claro. Todo es mucho más que lo que enseña. Lo que enseña es una cara fugaz que te invita. Tú ves una cara y te invita. Puedo ir contigo. Eso es un sacramento. Mira. A través de la cara te has enamorado y puedo ir contigo. Perfecto. Esto es un sacramento. Las cosas enseñan una cara atractiva pero que si te quedas en ella profanas. Dices no. Este árbol. Es este árbol. Me quedo en él. Ya te has perdido. En cambio cuando coges el árbol y dices no. Pues desde este árbol yo camino. Es como la despedida que hablamos. ¿Verdad? De golpe. O sea que ahora que has descubierto este árbol me voy. Quién sabe dónde. Y quién sabe hasta cuándo. Y pierdo vista del árbol. Mira qué bonito es el árbol. Este pino. Lo has descubierto. Cuando lo dejas. Cuando te vas de él. Las cosas empiezan a significar cuando son indicadores. Cuando te quedas en ellos. Pues te quedas en ellos. Vives con tu madre 80 años y vas de pelea en pelea. Te dicen un día. Te vas a México. Y a lo mejor estás 50 años. Aquel día. El beso que des a tu madre. Ni pelea ni nada. El beso te transforma. Y dices. Pero si mi madre es una santa. Claro. Ahora cuando queda una hora de tiempo para estar con ella. Ahora. Las cosas se iluminan todas cuando nos despedimos de ellas. Esta es la grandeza de la materia. Que se abre. Si se abre. Es materia. Es sacramento. Ahora podemos recibir sacramentos. Por esto repito. Son tan inútiles los sacramentos del cristianismo. Porque son sacramentos por sacramentos. Se comulga por comulgar contra justamente la idea del sacramento. No se comulga por comulgar. Se comulga para que la comunión te conduzca a la infinidad de la vida de Dios. Y no se bautiza por bautizar. Se bautiza para que el bautismo te conduzca al nacimiento en la vida de Dios. Y no se casa por casarse. Se casa para que el amor del matrimonio te conduzca al descubrimiento y práctica del amor total y verdadero y eterno que es Dios. Porque la materia la tocas y te quedas con ella la has matado. La tocas y se te abre y te vas de ella ahora la has descubierto. Todo, todo conduce hacia el descubrimiento de las cosas.